Y me salve, abriémonos despacio y no es porque la fe Te juro que te siento, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no dirías nada Y me salve, abriémonos despacio y no sé si no, 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 no Bésame, písame, con el amor no sabe, suspende, bórrame, písame, y ve de tus labios que quieres volver, aplázame, písame, mandémonos despacio y beso, píjame, porque el momento ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene, asomla. Bésame, písame, 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 písame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!